A los lejanos mares me retiré para olvidar la tristeza que en ti miré y todos los primores que tiene el mar aumentaron dolores en mi pena porque al ir destellando del azul del mar brotaron las tristezas y los recuerdos de tu mirar brotaron las tristezas y los recuerdos de tu mirar Enfrente de la playa, frente a inmensas palmeras con el trópico ardiente y mi amor con fiebre de quimeras Enfrente de la playa de mi queja tropical se perdieron mis notas se perdieron con el murmullo del mar Enfrente de la playa frente a inmensas palmeras con el trópico ardiente y mi amor con fiebre de quimeras Enfrente de la playa de mi queja tropical se perdieron se perdieron mis notas se perdieron con el murmullo del mar con el murmullo del mar